Power Meets La Magia DJ Maxiwana Power Meets Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero baby, te quiero Siempre te querré con esa lengua extranjera Que me ablanda las piernas Que tienes boca de azul, eso ya lo sé Que besas con quemaduras de veneno y miel Que me has cambiado, no hay tú Sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana